demostrar que para todo A perteneciente a los reales positivos 1 dividido A es mayor que 0 vamos a partir la demostración de una verdad y que es que todo número elevado al cuadrado o toda expresión elevada al cuadrado siempre es mayor que 0, es positivo en este caso entonces A elevado a menos 1 lo elevamos al cuadrado y sabemos que esa expresión va a ser positiva y vamos a escribir este cuadrado de la siguiente forma de acuerdo a la definición como A elevado a menos 1 por A elevado a menos 1 y eso es mayor que 0 ahora como estamos trabajando con un A que es positivo vamos a multiplicar por A entonces nos queda A elevado a menos 1 por A elevado a menos 1 multiplicado por A mayor que 0 por A asociamos y entonces nos va a quedar A elevado a menos 1 multiplicado por A elevado a menos 1 por A y eso es mayor que 0 por A que es 0 entonces tenemos A elevado a menos 1 multiplicado por y aquí tenemos un producto cierto de un número por su inverso lo cual nos da 1 y eso es mayor que 0 A elevado a menos 1 por 1 es A elevado a menos 1 mayor que 0 bueno y A elevado a menos 1 corresponde a la fracción 1 dividido a mayor que 0 y ahí llegamos entonces a lo que queríamos demostrar A elevado a menos 1 y eso es mayor que 0